Arranca las competidoras de la primera en Go Frimpar, retrasa en la partida, Betty se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro Von Matty a tomar la punta, ataca por fuera Sadie de Goh, se acomoda en el segundo, en el tercero Soñador Aguer, en el cuarto intenta movilizarse Classic Bala, luego lo viene haciendo por fuera Wow Lockie, en el sexto lugar por la baranda en Tyson Sunset, luego lo viene haciendo el nueve, la yegua Northern Row, y se ha quedado el cuatro, la yegua Betty en la última, colocación, el siete Von Matty está adelante, en 24 a 12 el primer cuarto de milla, ataca Sadie de Goh por la parte externa, viene a presionar y ahora la desplaza, en el tercero se acomoda Wow Lockie, en el cuarto Soñador Aguer, en el quinto Classic Bala por el centro, en el sexto intenta meterse en la pelea en Tyson Sunset, luego lo viene haciendo por fuera Northern Row, y continúa Betty, en la última colocación, en la recta de enfrente se mantiene Von Matty, Von Matty adelante, la presión de Sadie de Goh está solamente al pescuezo, en 49 a 4, el parcial para la media milla, el tercero es para Soñador Aguer junto a Wow Lockie, en el quinto con algunos problemas aparece la yegua Classic Bala, luego lo viene haciendo el nueve, la yegua Northern Row, dejando un poco más atrás a en Tyson Sunset, mientras que el cuatro Betty empieza a atropellar desde la última colocación, el giro de la última curva, Von Matty por dentro, Sadie de Goh por la parte externa, están peleando, cabeza a cabeza, se lanza para el tercero, el dos la lleva Classic Bala, que en el cuarto queda el cinco, Soñador Aguer, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goh Frimpal, en la primera Dominicana, Von Matty por dentro, Sadie de Goh por la parte externa, están peleando la punta, y se lanza en firme Classic Bala por el centro de la cancha, se defiende Von Matty en la punta, Classic Bala corre mucho por el centro de la pista, y también el uno contra el ocho, dominando ahora Sadie de Goh por el centro, insiste el dos Classic Bala, pero les ganó el ocho, Sadie de Goh, segundo Von Matty, tercero Classic Bala, cuarto para Tyson Sunset.